Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de programación en Python, es donde estamos trabajando pero les insisto, hay que ir un poquito más allá del lenguaje y entender los conceptos algorítmicos que hemos visto en este video voy a hablarles de ciclos entonces, bienvenidos vamos a hacer un pequeño repaso, aprovechar para repasar ya les he insistido en ese tema bastantes veces pero, les seguiré insistiendo muchas hasta que esto ya sea para ustedes como tomar agua entonces, miremos un... aquí a la izquierda tenemos un programa sencillo un pico aquí, yo activo el lápiz para radear un poco aquí a la izquierda tenemos un programa recordemos que la inclusión de la palabra mat aquí, se debe a que estamos utilizando una función que es sacar raíz cuadrada cuando esto no es necesario cuando no vamos a utilizar ninguna función que corresponda al módulo matemático pues no es necesario incluirla por eso a algunos de ustedes les sale como un rombito amarillo a la izquierda esos errores son los... hay que tener más cuidado porque son errores que yo a veces llamo errores lógicos porque no es un error de sintaxis que falta una coma perdón, o que sobra una coma o que falta un paréntesis sino que son errores de que yo estoy haciendo algo que no... para el intérprete de Python no le funciona aunque no pasa nada en este caso particular es mejor no tenerlo entonces aquí tenemos una serie de instrucciones lo que tenemos aquí son comentarios no olviden usarlos aquí tenemos la instrucción 1 luego sigue la instrucción 2 la instrucción 3 la instrucción 4 la instrucción 5 la instrucción 6 se hizo decimamente hasta que termine es básicamente esto como que iniciara como que aquí estuviera el inicio del algoritmo hiciera las instrucciones una después de otra no hay forma de saltarse de una instrucción a otra no hay forma de hacer una y después de hacer otra no, si esta es una instrucción la instrucción 1 la instrucción 2 la instrucción 3 la instrucción 4 van seguidas unas de la otra y siempre las hacemos hasta que terminamos hasta que se llegue como al fin del algoritmo esto se llama un control de flujo secuencial esta es una palabrita nueva o sea, el flujo es como el orden en que se ejecutan las instrucciones o que esta es una definición propia para un quiz que es el control de flujo en un programa es el orden en que se ejecutan las instrucciones y existen algunos patrones ya predefinidos de ese flujo el más básico es el secuencial donde hay una serie de instrucciones y que una viene después de la otra y no hay forma de saltárselas o de evitar alguna o de repetir alguna entonces esto es lo que llamamos el control de flujo secuencial ahora vamos al otro condicional esta es una partecita de un programa no es el programa completo aquí esta variable que tenemos acá que ocupará un espacio en memoria y que ese espacio se llama rectángulo de acuerdo a esto miren que esta es una expresión lo que estamos haciendo aquí es una expresión lógica ¿qué significa eso? que esta variable va a terminar con un valor verdadero o va a terminar con un valor falso ojo no es la palabra true no es la palabra false es la representación de verdadero o falso que normalmente en los computadores a veces false es cero y true es uno o muchas veces cualquier cosa mayor a cero ya es true en lenguajes de programación aquí está preguntando que si esta expresión pero que si esta variable quedó con el valor verdadero imprime esto y si no imprime esto ahora porque aquí yo aquí había podido escribir si rectángulo igual igual a true pero eso es redundante y vamos a explicar aquí ¿por qué? porque a algunos les he visto que han tenido como dudas con eso la forma general de un if es que va la palabra if y luego viene una expresión lógica es decir esto yo aquí pude haber escrito toda esta expresión y haberme ahorrado esta variable eso es totalmente válido aquí como por volver un poquito un poquito más más entendido el programa se lo asignó una variable pero aquí pudo ir la expresión lógica entonces una expresión lógica puede ser verdadera true o puede ser false falsa entonces como aquí ya en rectángulo esto ya viene con verdadero o falso él va a decir si rectángulo o si verdadero o puede que quede falso dependiendo del valor que venga aquí pero lo que les quiero explicar aquí es que es redundante decir si verdadero o si igual a verdadero o sea esto ya viene con un valor verdadero o falso por eso no es necesario hacer esta comparación si lo hacen no pasa nada pero es para los que me han preguntado y tienen dudas con eso una forma de mirar esto es que viene el flujo llega un punto donde hay una condición lógica que no sabe o que debe evaluar si esa condición o si esa expresión lógica es verdadera o falsa en caso de que sea verdadera hará una instrucción en caso de que sea falsa hará otra digamos que si esto es true hará esto y si esto es false hará esto note que a veces se irá por esta ruta y a veces se irá por esta ruta no se puede ir por ambas rutas a la vez que quede bien claro ¿cómo lo identifica el Python? pues por esta identación que tenemos aquí no lo olvidemos que la identación es muy importante para Python entonces hace esto y aquí continúa con su flujo ese es el flujo condicional hasta ahí hemos hecho ya varias cosas podemos hacer problemas y hemos solucionado ejercicios incluso con algunas líneas de código recuerda el de la clase pasada el de las horas y cuántos segundos entre las horas y no fue larguito y hubo mucha utilización de if y else que ese era el objetivo ahora viene un control de flujo en ciclos resulta que vamos a mirar de que se trata esto vamos a primero a ver la parte general pero lo veremos luego con un ejemplo el control de flujo con ciclos es que llega un punto donde se pregunta algo igual una condición pero si esta condición es verdadera hace estas instrucciones pero vuelve a preguntar la condición mire que ahí hay algo diferente no es que hace esto simplemente sino que hace digamos esta es la instrucción dos asumiendo que esta es la instrucción uno esta es la dos esta es la tres esta es la cuatro aquí habría otra la verdad entonces ¿qué pasa aquí? viene esto es verdadero entonces hace estas instrucciones y se devuelve por eso se llama un ciclo esto es como el simbolito de ciclo se devuelve y pregunta de nuevo esta instrucción que está aquí si es verdadera o es falsa si es verdadera vuelve y hace esto y se devuelve pregunta ¿esta condición es verdadera o es falsa? si es verdadera vuelve y hace esto estoy repitiendo varias veces por eso se llama un ciclo la idea es que estas instrucciones que estén que estamos haciendo aquí de alguna manera estén influyendo en que esta condición se vuelva falsa porque de no ser así pues si esto siempre es verdadero se llamaría lo que es un ciclo infinito es decir esto se repetiría por siempre por siempre por siempre bueno por siempre entre comillas se repetiría mientras que la condición de aquí sea verdadera si siempre va a ser verdadero pues tendría yo que interrumpir esa ejecución y cerrar la consola en el caso de python o interrumpir el programa con control c en el caso de c porque no hay forma de que esto desde el punto de vista del compilador o del edit o del intérprete termine cuando esta condición es falsa o sea debe haber algún momento entre estos se repite que esta condición sea falsa en cuyo caso pues salgo del ciclo y regreso acá ahora miraremos que los lenguajes de programación ofrecen algunas alternativas no muy estándar o no muy aceptadas a veces por el mundillo de los programadores pero bueno existen y es que yo por aquí puedo hacer una trampita y decir no salgase interrumpa break y pronto se sale por aquí sin evaluar la condición que no está muy bien pero bueno se puede hacer ya lo veremos eso para gustos entre gustos no hay disgustos entonces esta es la parte condicional antes de terminar este video les voy a dejar un planteamiento que lo vamos a resolver en el próximo y es un programa muy sencillo que se llama conteo regresivo y en el que vamos a utilizar ciclos y es para controlar lanzamiento de cohetes se desea un programa que da un número n de segundos muestra en pantalla el conteo regresivo desde n hasta 0 y luego cuando llegue a 0 el mensaje ignición entonces los dejo con este planteamiento y nos vemos en el próximo video muchas gracias 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 gracias